Se dice que este ángel es el millón de Arcángel, que se encuentra ahí porque se encuentra resguardando, que el demonio no se salga de esa casa. Hay quienes dicen que si la casa se cae, el demonio se liberaría y empezaría a hacer sus fechurías por Atlixco. Esperemos que no, si el día de hoy ustedes están de visita porque no queremos que ese demonio se quiera subir aquí a Carrito, ni mucho menos se quiere conocer, es verdad, nada de eso. Es más, nosotros los peleamos y los reclamamos aquí en Atlixco, porque si no, pues ¿por qué vamos a espantar a los atliscienses y a los que vienen de visita, no? Y se nos va el demonio. Pero hay quienes dicen que no, que ahí se encontraba el demonio escondido, pero que San Miguel ahí lo encontró, lo atrapó, lo llevó a la punta del cerro, donde actualmente tenemos una capilla en una hora ahí cerca. Y yo les aseguro que muchos de ustedes ya vieron esa capilla, no? Que usted es la punta del cerrito. Por cierto, es una capilla en nuestra iglesia, en algunas ocasiones nosotros cometemos el error de decirle, ya era la iglesia, la vamos a ir a la iglesia, no. Es una capilla, una construcción de mediados del siglo XVIII, que estuvo la construcción bajo el cargo de la misma orden franciscana que construyó el exconvento de San Francisco. La diferencia, pues en las épocas en que fueron realizadas, y que a diferencia del exconvento de San Francisco, esta capilla es muy, muy, ya se lo estima, muy moderna. La capilla anteriormente a estar situada en este lugar se encontraba un teocali. ¿Ustedes saben qué es un teocali? ¿No? Un teocali es un centro ceremonial en donde se entregaban ofrendas a los diferentes dioses. Entonces, principalmente a Dios que es actual, era quien se le entregaba ofrenda en este lugar. Yo les digo que, que la capilla se hizo en honor a San Miguel Alcán, porque se dice que ahí escondió ayer, atrapó al demonio, que ahí lo encerró. Pues si hacía una representación de la lucha que tuvo San Miguel Alcán contra el demonio, se tenía una estatua de madera de color negro de aproximadamente 50 centímetros de alta, que se ataló a un tío del día 18 de septiembre por la tarde noche, para que el día 29 nuevamente fuera encerrado y nadie volviera a abrir esa capilla hasta el siguiente año. Se dice que se empezaron a dejar recaditos de pediglas a esa estatua para pedirle esmalas a otras personas. Así que los sacerdotes de aquí de Atlixco deciden resguardarla en el sótano de una iglesia. Pero se cuenta que esta estatua fue robada, que alguien la robó y la vendió. Y que con el dinero, pues obtuvo más bebida alcohólica. Se desconoce si esto en realidad pasó, si alguien la robó o si sigue resguardada en el sótano de alguna iglesia de aquí de Atlixco. Y esto solo es parte de una leyenda que se tiene para que ya los que ellos quisieran saber o quieran tener contacto con ese cap, esa estatua, pues ya no lo tengan. Y bueno, ya estamos llegando a lo que nos refería. Nosotros vamos a tener degustación desde el Roca Artecanal. Ustedes aprovechen el tiempo que vamos a estar aquí. No se preocupen que entre mi compañero y yo los ayudamos a dormir y a bajar de la hormigada. Pero recuerden que tampoco los quiero perder tan pronto en el recorrido, porque vamos a tener degustación también de mezcal. Mira, la tengo. ¡Vamos!